Y es la noticia que conmueve en el mundo entero la muerte del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente en un siniestro que protagonizó cuando manejaba su helicóptero en el sur de Chile. La aeronave se cayó en la comuna de Lago Ranco. En el momento del accidente también iban a bordo Magdalena Piñera, hermana del ex presidente chileno, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. El helicóptero, como decíamos, era piloteado por el ex presidente, quien no logró sacarse el cinturón de seguridad y fue por eso que es el único que murió en el hecho. Las otras tres personas llegaron a nado a la orilla y se salvaron. El helicóptero había despegado unos minutos antes en medio de lluvia y neblina. Hubo muchas salutaciones, por supuesto, desde la Argentina, encabezadas por el propio presidente Javier Milei, que expresó sus condolencias. Dijo que lamenta profundamente la muerte de Piñera. Le envió su pesar en nombre de todo el pueblo argentino a los familiares y amigos, así como también a todo el pueblo chileno. Diversos dirigentes argentinos también saludaron a la familia de Piñera y recordaron al expresidente. En tanto, el gobierno de Chile declaró duelo nacional y anticipó que se va a realizar un funeral de Estado. Habló el actual presidente chileno, Gabriel Boric. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, encargado del Comité para la Organización de un funeral de estas características.